Buenas tardes, para registro, subprefecto Marcos Quiñones Rivas, jefe de la PTI de Villa Alemana. El día de hoy, en horas de la tarde, gracias a la denuncia realizada por un vecino de la comuna, logramos establecer que en calle Santa Ana, ubicada en el sector céntrico de la comuna de Villa Alemana, se realizaba una celebración no autorizada. Detectives concurrieron al lugar, logrando establecer la presencia de 16 personas mayores de edad al interior, cebrando un cumpleaños. Luego de individualizar a las personas, logramos establecer que se encontraban dos ciudadanos chilenos, una ciudadana colombiana y 13 ciudadanos venezolanos, quienes se habían trasladado desde la comuna de Santiago, arrendando un transporte privado, al igual que el inmueble donde se encontraban. Los hechos fueron informados al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Local de Villa Alemana, quien dispuso la detención de las 16 personas por infracción al artículo 318 del Código Penal. De igual forma, los hechos fueron informados a la Sereinidad de Salud de la comuna, donde concurrieron al cuartel policial de la PDI de Villa Alemana para proceder a cursar los respectivos sumarios sanitarios a cada una de las personas que fueron detenidas. Los hechos fueron informados al Ministerio Público y se agradece la colaboración por parte de la comunidad en la denuncia de este tipo de hechos. Gracias. Encuentro que fue espectacular la actitud y la actuación de la PDI en Villa Alemana. Logró detener a 16 personas que estaban ejecutando una fiesta ilegal y todas estas personas quedaron con sumarios sanitarios. Ahora, ¿dónde está lo importante? Hay algo que nos puede ayudar mucho en el futuro y que es la participación ciudadana. Acá lo que hubo, una denuncia de la gente y la denuncia que se hizo colaboró a que existiera esta detención. Yo quiero que la gente denuncie realmente porque existe la denuncia anónima y ¿qué es lo que tiene que ocurrir con eso? Que se activan automáticamente todos los protocolos, tanto municipales como policiales. Solicitamos responsabilidad y conciencia en Villa Alemana y repitimos, en Villa Alemana vamos a actuar absolutamente de manera implacable. Acá está en juego la vida de las personas.